Hola, buenas. ¿Qué tal? Voy a utilizar de nuevo este formato de Instagram TV para dar respuestas a las preguntas que me habéis hecho en relación al post de duelo. Pero antes de empezar me gustaría deciros que si este tema os interesa o cualquier otro, puede hacer un vídeo en YouTube donde en este caso hable sobre duelo pero de manera más elaborada y con un vídeo más trabajado y dando más información. Con este vídeo solo vamos a dar respuesta a las preguntas que me habéis hecho. Pero bueno, ante cualquier duda o si esto os mola me lo decís y lo tengo en cuenta. La primera pregunta que tengo aquí apuntada que me han hecho es si podemos tener procesos de duelo en más casos aparte de muerte. Y la respuesta es sí. Lo clave de todo esto, lo que tenemos que entender es que siempre que se da un proceso de duelo es porque nosotros hemos interpretado que hemos sufrido una pérdida. Entender esto es muy importante porque hay distintos tipos de pérdidas y no todas hacen referencia a perder un ser querido. Las que hacen referencia a perder a un ser querido son las pérdidas relacionales, aquellas en las que perdemos una relación. Pero no solo son por seres queridos, podemos tener una pérdida relacionales si nuestra pareja nos deja, si hay un divorcio, si hay una separación, ¿vale? Pero hay más pérdidas aparte de las relacionales. Están también las pérdidas evolutivas que hacen referencia, las voy a ir dando en distinto orden, hacen referencia a aquellas pérdidas que el ser humano experimenta cuando acaba una etapa evolutiva y comienza otra. Esto es muy característico, por ejemplo, cuando las personas mayores dejan de trabajar y se jubilan, pues en esa transición entre el mundo laboral y la jubilación puede derivarse un proceso de duelo. Pero también esto ocurre cuando somos jóvenes, cuando acaba la etapa de formación y nos iniciamos al mundo laboral, en ese cambio de etapa también se puede elaborar un proceso de duelo, ¿vale? Más tipos de pérdidas, las pérdidas de capacidades. Esto es muy llamativo en temas, por ejemplo, de deporte. Cuando el atleta o el atleta llega a un punto de su trayectoria en el que es incapaz de realizar las marcas o las habilidades que antes hacía por edad o rendimiento, pues se puede iniciar un proceso de duelo por esto que acabo de comentar. Y también, por último, las pérdidas materiales. Esto cuando se da, un ejemplo que pongo siempre, por ejemplo, ante pérdidas de objetos, viviendas, algo material, pensad en los temas de desahucios. Cuando a una familia le quitan su vivienda que ha estado con ellos o que han estado viviendo toda su vida, pues puede iniciarse un proceso de duelo. Lo que quiero que entendáis es que no siempre que se sufre una pérdida tiene por qué iniciarse un proceso de duelo. No. Esto va a depender de qué? Va a depender de las capacidades y habilidades que tenga la persona para asimilar esa pérdida. Por habilidades o herramientas me refiero a qué habilidades sociales tiene la persona, cómo tiene trabajada su autoestima. Como siempre veis conmigo, la autoestima es muy, muy importante. Entonces, si tiene las habilidades necesarias para elaborar el duelo, pues a lo mejor no se inicia el proceso, pero si no, pues puede que se inicie. Esto es importante porque, al fin y al cabo, cuando una persona es incapaz de reelaborar el duelo, de elaborar ese proceso de duelo, es cuando se complica y cuando, como digo siempre, sin duda lo que beneficiaría a la persona es acudir a ayuda psicológica. La segunda y la tercera pregunta están relacionadas porque en un caso nos preguntan si volver a ver a tu ex después de un tiempo puede afectar al proceso de duelo. Y la tercera pregunta hace referencia a cómo trabajo. Esta persona nos decía que otra persona pasaba de ella y le gustaba y estaba ahí, digamos, atrapado en ese momento de su vida. Vale, voy a dar respuesta a esto junto porque, al fin y al cabo, no puedo dar una respuesta individual porque, como digo, cada caso es único y muchas veces la ayuda psicológica sirve para ello. El trabajo que podáis hacer con un profesional os va a ayudar a pasar esta situación. El volver a ver a esa persona después de un tiempo, puede afectar o no, depende. Depende de cómo estés elaborando ese proceso de duelo o cómo hayas elaborado. Si tú ya has pasado por un proceso de duelo y has asimilado ese duelo o has pasado por sus etapas y estás ya en la fase de aceptación, quizás volver a ver a esa persona no te afecte o te afecte muy poco. Pero si no has elaborado ese proceso de duelo, si sigues en las primeras fases de negación, de rabia y esto te está afectando, sin duda volver a ver a esa persona te va a afectar más, pero porque no estás elaborando ese proceso de duelo de una manera adecuada. Entonces, es como digo, necesitamos atravesar todas las etapas de duelo. Por esto os digo que si queréis, hablo en un vídeo más acerca de esto. Necesitamos pasar por esas etapas, ir trabajando cada una, asimilándolas, reelaborándolas para llegar al punto en el que el objetivo se cumpla, que es estar bien. Pero, como digo, va a depender de cómo lo hayas elaborado. Por esto digo que la tercera pregunta también iba un poco encaminada porque cómo solucionar esa situación es elaborando tu duelo. Entonces, como digo, siempre que estéis atrapados en una de estas etapas y esto esté limitando vuestra vida, lo mejor es buscar ayuda psicológica que os pueda ayudar, ¿vale? Espero que os haya servido la aclaración. Como digo, si os interesa, hago un vídeo para YouTube y lo vemos mejor este tema y más elaborado, pero bueno, son vídeos que me requieren de más tiempo, ¿vale? Un saludo, si tenéis cualquier duda me lo decís y hasta la próxima. Que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias.